Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar tan importante. La salud de las mujeres y las mujeres en la salud. Y bueno, el día de hoy yo estoy muy contenta y muy agradecida por la atenta invitación que tuvo bien hacerme la Sociedad Mexicana de Salud Pública a través de la licenciada Mariana Paniagua, que también como su servidora tenemos un gusto hacia la comunicación, hacia el otorgar a nuestros escuchas, el poder intercambiar ideas de tal manera que pues hoy incurrimos en este arte, que como tal no somos expertos pero bueno, hacemos lo que podemos, doctora. De tal manera que también asimismo valora el apoyo y la certeza que me ha dado una filial muy importante, el Colegio Médico de Salud Pública del Estado de Hidalgo, al permitirme ser partícipe en este webinar tan relevante, que ya les había mencionado, que conmemora el reciente Día Mundial de la Salud de la Mujer, que se estableció hace un poco menos de 36 años a través de una propuesta por parte de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que permite abordar y replantearnos la multicausalidad de las enfermedades que afectan a las mujeres y asimismo sobre la salud sexual y reproductiva de estas. Esto revela la lucha incansable de muchos espíritus femeninos atrás de nosotras que han logrado avances de gran impacto en estos temas y que ahora también, no todas, pero sí debemos de seguir luchando por este gran esfuerzo que es creciente e imparable para lograr disminuir cualquier tipo de barrera que vaya a ser capaz de deteriorar todos estos esfuerzos previos monumentales. De tal manera que el día de hoy tenemos tres ponentes de reconocida trayectoria, mujeres, puro poder femenino el día de hoy, y vamos a empezar este webinar con la doctora Aurora del Río Solesi, que nos va a dar el tema de género y salud. Si no visibilizamos las diferencias, las mujeres son invisibilizadas. Y comentaba yo algo muy importante, doctora Aurora, que permítame decirle. Veía yo, no había leído las semblanzas de cada una de ustedes, y a veces los tiempos en los medios de comunicación tienden a ser un poco cortos en cuanto a este tipo de información, pero doctora, son impresionantes sus semblanzas de cada una de ustedes. De tal manera que discúlpenme todo el auditorio con la pena, pero yo sí voy a dedicarme a leer esta semblanza tan completa, tan importante, de la doctora Aurora, para que así, de tal manera, podamos valorar el día de hoy esta importante ponencia que nos va a presentar la doctora del Río. De tal manera que la doctora es médica cirujana de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es especialista en estadística aplicada a la salud. Es egresada del tercer diplomado de relaciones de género, construyendo la equidad entre mujeres y hombres, de igual manera es maestra en ciencias de la salud, con área de concentración en epidemiología. Trabajó en diversas unidades administrativas de la Secretaría de Salud y también ha sido coordinadora de la maestría en salud pública del Instituto Nacional de Salud Pública de 1995 a 2001. De igual manera es profesora titular y adjunta de diversas unidades didácticas, programas de posgrado, es investigadora asociada B de los Institutos Nacionales de Salud. A partir de septiembre del 2001 y hasta 2019 se desempeñó como funcionaria del programa Mujer y Salud, así como del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Ha representado al Estado mexicano en reuniones muy importantes, como la CEDAO, que es la conferencia internacional de la mujer que se lleva a cabo en el Cairo, Egipto, y también en Beijing, en el campo de la salud de la mujer y de la población y de la salud, que se ha realizado en consensos en Montevideo, entre otras múltiples participaciones. Ha presentado diversos trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales en el campo de la salud pública. Es una excelente escritora de artículos en revistas científicas, incluso con editoriales de número especial de la revista de salud pública de México. Y ha dirigido o asesorado, pues, tesis de maestrías y de especialización, claramente socia titular de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y, bueno, actualmente, ni nada menos, es consultora independiente en proyectos de salud pública, género y salud, violencia de género, salud sexual y reproductivas, políticas públicas por perspectiva de género, entre otras. Doctora Aurora del Río Solesi, es verdaderamente un gusto leer toda esta semblanza tan importante y, pues, agradecerle que el día de hoy, en esta tarde tan bonita de mayo, que ya casi estamos dejando el mes, este, el quinto mes de este año, pues, nos puede usted acompañar y engalanar este webinar con su ponencia. Doctora, estoy atenta. Muchas gracias, Carla. Pues, voy a empezar esta primera diapositiva. Ya nada más voy a mencionar, aparte de lo que ya dijo Carla, del origen de esta conmemoración, que actualmente el espectro de los problemas o los asuntos de salud que se revisan en esta fecha y a los que se le dedica tiempo a pensar, no solamente se refiere a asuntos de salud sexual y reproductiva, sino a muchos otros, particularmente enfermedades crónicas no transmisibles, problemas de salud mental y, muy relevantemente, la violencia familiar y de género. Entonces, pues, vamos a empezar. Les dejo ahí el concepto de género, no voy a detenerme a leerlo, aunque ya hace muchos años que estamos trabajando el tema de género y salud en nuestro país, pues, no todos estamos familiarizados, no todos, todas, estamos familiarizados con este concepto. Y además, vamos a ver que en el campo de la investigación médica, las cosas se nos complican un poco por las terminologías. Esto lo voy a ver un poquito más adelante. Pero, ¿qué es esto del género? Esto del género es, en términos muy simples, lo que cada sociedad en cada momento histórico define como los atributos que construyen o que hacen a una mujer y a un hombre desde un punto de vista sociocultural. Es el deber ser del comportamiento, las actividades, las formas de vivir en sociedad de acuerdo a si se es mujer u hombre en un contexto social y específico. Y esta construcción social, que tiene aspectos simbólicos, políticos, económicos, culturales, afecta la salud de los hombres y de las mujeres de maneras distintas. El sexo es otra cosa, pero no se emocione. Nada más, el sexo es eso que nos caracteriza desde el punto de vista biológico. Esas diferencias anatómicas, fisiológicas, hormonales, que distinguen a machos y hembras de cualquier especie que tenga esta distinción sexual. En el caso nuestro, la especie Homo sapiens sapiens. Y esa característica de sexo está definida por las diferencias en el contenido del material genético en los denominados cromosomas sexuales, X y Y, con las fórmulas que es así, ya son muy conocidas desde hace mucho tiempo, XX para mujeres y XY para varones, aunque recordemos que hay variantes, variantes cromosómicas que son diferentes de los más frecuentes XX y XY que representan esto, variantes biológicas diferentes. Entonces, tenemos que tanto el género como el sexo impactan la salud de las mujeres. Y estos son los principales aspectos del sexo, es decir, la biología, que afectan la salud de la mujer. Por supuesto que las mujeres, a diferencia de los hombres, pueden tener una cantidad de problemas de salud asociados a los órganos reproductivos que les son propios. Y ahí están algunas de ellas mencionadas. Llama la atención, o sea, llamar la atención, por ejemplo, al tema de las características de nuestro epitelio genital, que es muy delgado y que eso, en principio, desde un punto de vista biológico, delgado y extenso, hace que tengamos un mayor riesgo biológico de presentar problemas de infecciones de transmisión sexual. Entonces, ya después vemos que la epidemiología dice otra cosa. También desde el punto de vista de la biología, tenemos mejor respuesta inmune las mujeres desde el nacimiento, lo que nos da una mayor esperanza de vida. A cambio, o por lo mismo, también a lo largo de la vida, en particular desde la adolescencia, tenemos más enfermedades autoinmunes las mujeres que los hombres, por esta mejor, mayor, más intensa respuesta inmune. En la estructura y composición de nuestros cuerpos, ocurre que tenemos... menos agua, menos músculo y más grasa corporal. Y entonces, lo que sucede es que esta composición del cuerpo que está relacionada con las hormonas sexuales hace que seamos más sensibles al alcohol, que tengamos mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, y que tengamos un metabolismo de lípidos más eficiente en la edad adulta joven, hasta antes de la menopausia particularmente. Hay otras características también biológicas, que hacen que las mujeres tengamos respuestas diferentes, por ejemplo, a diversos medicamentos. Las dosis terapéuticas y efectos adversos de medicamentos son distintos para las mujeres. Sin embargo, no siempre o casi nunca tenemos dosis ajustadas para las personas de sexo femenino. Y también hay otras características, no son las únicas estas, hay otras características como diferencias en el calibre de los vasos sanguíneos y otras diferencias en el tamaño de nuestros cuerpos. Entonces, fíjense cómo la biología misma nos hace tener diferencias en los riesgos a la salud. Pero el género establece todo lo demás. El impacto del género a la salud se manifiesta a través de una exposición diferente a riesgos de acuerdo a las actividades que hacemos hombres y mujeres de acuerdo a lo que nos toca socialmente. También las mujeres tenemos una percepción de nuestro estado de salud distinta. En general, las mujeres percibimos más certeramente en nuestro estado real de salud. Eso no quiere decir que lo atendamos. Simplemente lo identificamos mejor. Todas las encuestas nacionales de salud en México lo han verificado. Las mujeres les preguntan cómo es su estado de salud y dicen que es de regular a malo. Y así es. A los hombres les preguntan y dicen que de bueno a muy bueno. Y en realidad es de regular a malo. También para ellos. Pero ellos siempre expresan que su estado de salud es bueno o muy bueno. También el género se expresa en la demanda de servicios. Las mujeres demandan servicios más para unas cosas, pero mucho menos para otras. El acceso, la utilización y la calidad de los servicios y programas de salud que reciben las mujeres es diferente a la de los hombres. Ya vimos que la esperanza, los daños a la salud, ya lo mencionamos rápidamente. La esperanza de vida es más larga en las mujeres, lo cual no quiere decir necesariamente que sea de mejor calidad. Vivimos más, pero no siempre mejor. Y el tiempo dedicado a cuidados de la salud, tanto doméstica como comunitaria, es mucho mayor por parte de las mujeres. Bueno, ¿por qué somos invisibles las mujeres? Hasta antes de la Edad Media, para la humanidad occidental al menos, Dios era la medida del universo. Y pues por eso está en los libros sagrados que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ya para ahí, para ahí, para el renacimiento, las cosas empiezan a cambiar y a partir del renacimiento es el hombre el que se convierte en el referente del mundo, en la medida de las cosas, incluyendo a la otra mitad de la humanidad. Las mujeres se conciben como humanos inacabados o imperfectos. Y esa concepción que pareciera resultarnos tan antigua sigue estando presente de muchas formas en el mundo moderno. Una de ellas, por ejemplo, es la investigación médica. La investigación médica en el mundo entero, no solo en México, tiene sesgos. Las investigaciones, tanto de laboratorio, la investigación biomédica, como la investigación clínica, se hacen en sujetos de investigación machos. Machos, tanto ratones, conejos, lo que guste y mande usted, machos. Y los hallazgos obtenidos en los machos se trasladan en un automatismo generalizador a las hembras de la especie o a las hembras incluso de otras especies. Lo que ocurre en los ratones machos se traslada a lo que ocurrirá en las hembras humanas. Entonces, esta predilección se ha justificado de múltiples maneras para evitar el ruido que pueden introducir los cambios hormonales de los ciclos reproductivos femeninos, para evitar el riesgo de que las mujeres se vayan a embarazar durante los estudios clínicos. En fin, mil maneras. Pero lo cierto es que excluir a las mujeres de toda la investigación médica empieza a ser algo que se va desterrando muy poco a poco en el mundo. Todo esto tiene y ha tenido un impacto en la práctica clínica, en el desarrollo de fármacos y tecnologías diagnósticas y en la organización de servicios y programas de salud. ¿En qué problemas podemos identificar inequidades de género? Donde hay diferencias evitables y que no se justifican. Ahí está una lista de las cuales no voy a abordar todas porque necesitaríamos toda la tarde. Rafaela más tarde va a hablar de todo lo que es lo reproductivo, aborto, anticoncepción y planificación familiar. También nuestra otra compañera va a hablar de las mujeres en el campo de la salud, tanto como trabajadoras de la salud. Entonces, yo voy a hacer algunos aportes que nos permitan ejemplificar estas diferencias. Miren, ¿de qué nos morimos las mujeres y los hombres en México? Pues miren, aparte de los años de la pandemia, antes de la pandemia, esto es de 2017, nos moríamos principalmente de diabetes y las mujeres nos moríamos un poco más que los hombres de diabetes. A pesar de que nos detectan la diabetes más tempranamente y en teoría tendríamos oportunidad de un mejor control, la detección más oportuna no resulta en un mejor control. Hay un diferencial muy importante en cardiopatía isquémica. Los hombres se mueren más de infarto porque el certificado de defunción dice que se murieron de infarto. Muchas mujeres se mueren de infarto y no las diagnostican con infartos cuando llegan a las salas de urgencias y se mueren y cuando se mueren les ponen otra cosa. ¿Sí? Y ahí vemos otras diferencias, enfermedades del hígado, los homicidios y los accidentes tienen que ver, vean cómo el riesgo es mucho mayor para los hombres que para las mujeres y eso tiene que ver con las prescripciones culturales de para los varones de ser valientes, arriesgados, tomar descuidados, demostrar que son más fuertes, más rápidos, más poderosos que los demás. Y bueno, si vamos a los cánceres, vean ustedes, evidentemente, pues cáncer de bucaterino solo hay en mujeres, cáncer de próstata solo hay en hombres, cáncer de mama es principalmente de mujeres, aunque hay casos en hombres, pero si pensamos en la prioridad que los servicios de salud se les da al cáncer cibicuterino y de mama comparado al cáncer de próstata, pues la magnitud de las tasas de mortalidad no justifica ese diferencial. Y por último, allá hasta arriba está el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Esta relación sigue siendo más frecuente, mayor la mortalidad en hombres, pero se ha reducido el diferencial. Y siempre decimos que en género y salud queremos reducir las brechas de género, pero no así. Hubiéramos querido que se redujeran o queremos que se reduzca la brecha de género para cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, pero que se reduzca la mortalidad de hombres y de mujeres, no que aumente la de las mujeres como ha ocurrido en los últimos 20 años. Otro problema en el cual hay una clara distinción entre hombres y mujeres es la hipertensión. Los hombres son hipertensos más tempranos y las mujeres y las mujeres más tardíamente. ¿Sí? Por diferentes razones y aquí lo importante es mirar que se combinan el sexo y el género para dar estas diferencias. Y en estas combinaciones solo voy a poner este ejemplo en donde para el problema de obesidad y diabetes o diabetes muy asociada a la obesidad en género y el sexo juegan un papel relevante. Desde el lado del sexo ahí están los factores que tienen que ver con la constitución física de las mujeres, más grasa, menos músculo, menos gasto calórico, eso nos hace más proclives al sobrepeso y obesidad, pero la cultura, el género, nos empeora la circunstancia a las mujeres. Las mujeres tenemos mayores periodos de ayuno, tenemos un orden alimentario que es obesigénico, no nos adherimos a las dietas porque nuestra dieta siempre está en función de los demás. Diferimos la atención a las enfermedades en particular en diabetes y nuestra adherencia al tratamiento es menor. Todo esto, perdón, está como origen diabetes descompensadas con más frecuencia y mayores complicaciones. Bueno, hay evidencia en México, estos son datos mexicanos que hicimos en un estudio con Ofelia Poblano hace años, no hemos hecho nada como para que cambien. Las mujeres reciben menos cateterizaciones y yo no entendía por qué hasta que una cardióloga me explicó que lo que pasa es que los cardiólogos intervencionistas tienen temor de hacerles cateterismos a las mujeres porque sus arterias son más estrechas que las de los hombres y con frecuencia tienen accidentes porque los cateteres imagínense de qué medidas son, pues de los, la de los hombres, los cateteres los fabrican las industrias que producen estas, estos instrumentos en la medida de los hombres porque es con ellos con quienes se trabaja en estos temas, ¿sí? Entonces, las mujeres tienen con más frecuencia diabetes descompensadas, tanto en la diabetes mellitus, aquí estudiamos infarto, diabetes y algunas intervenciones quirúrgicas, la solicitud de atención de las mujeres es más tardía, ¿sí? En general la satisfacción con la atención recibida paradójicamente es más alta en las mujeres y eso es ¿por qué? Porque nos conformamos más fácilmente ya con que nos atiendan, ¿sí? Los hombres son más exigentes, las mujeres tienen periodos de internamiento menores, ¿por qué? Porque a pesar de que reconocen sus, su enfermedad, su prioridad es componerse lo más rápidamente posible para que las den de alta para ir a atender lo importante que es ir a atender a sus hijos, a su marido, a sus padres, a su familia, a cumplir con su rol de cuidadoras y no de que sean ellas a quienes les estén cuidando. Durante el internamiento a los hombres los acompañan sus esposas e hijas y a las mujeres si tienen suerte. sus hijas. Las mujeres reciben menos explicaciones y menos explicaciones que puedan comprender. Se les explora menos que a los varones por temor de los médicos a que se malinterprete su 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 conducta en la exploración. ¿Qué quiere decir entonces incorporar la perspectiva de género? Quiere decir documentar las diferencias e inequidades entre hombres, mujeres y personas de la diversidad sexual. es decir por eso es tan importante que todos los estudios desagreguen por sexo pero no solo que desagreguen los resultados y que incluyan hombres y mujeres en los grupos de estudio. De pronto ve uno artículos incluyen hombres y mujeres la descripción inicial de la población de estudios y desagrega que tantas mujeres y tales edades y de escolaridad y no sé qué y a la hora ya del cuerpo de lo importante de los resultados del estudio los analizan a todos juntos todo revuelto y entonces pues ya no sabemos qué pasó si el género o la diferencia si hay un diferencial entre hombres y mujeres y que pudiera ser relevante pero además de desagregarlos hay que pensar que las diferencias entre hombres y mujeres no solo se deben a la biología si no podemos explicar esa diferencia a través de un mecanismo biológico plausible es decir una hormona una sustancia una diferencia en la funcionalidad de algún órgano etcétera entonces lo más probable es que esa diferencia entre hombres y mujeres esa deficiencia o esa dificultad para las mujeres se deba a razones de género y todo esto ocurre desde la infancia hasta la edad de adulta mayor entonces hay que pensar en estas cosas a lo largo de la línea de vida y yo con esto termino la idea es compartir con ustedes unas reflexiones sobre el tema de la salud sexual reproductiva y materna y neonatal como se define ahorita desde el punto de vista de los derechos sabemos que esta definición ha sido asumida desde hace varios años desde todos los organismos de Naciones Unidas y además ha conllevado algunos compromisos concretos de los estados de acuerdo a estos objetivos en la actualidad se denominan como objetivos de desarrollo sostenibles de los cuales me voy a permitir profundizar enfocar en dos objetivos en dos indicadores específicos que son la morbimortalidad materna y la fecundidad adolescente este es déjenme ver este es la actualidad como es la pirámide poblacional de México podemos ver hombres a la derecha y mujeres a la izquierda podemos ver cómo se ha ido modificando desde 1990 somos cada vez más grandes somos una población cada vez más grande y las proyecciones son que en lugar de una mantecada estemos volviéndonos un un cono invertido una pirámide invertida la esperanza de vida actual de acuerdo a los indicadores y a los reportes internacionales en México todavía presentan una tendencia al aumento y siempre con una cierta ventaja de la población femenina en general y este es un sesgo biológico que en general vemos en todas las especies a partir de ciertos acuerdos internacionales y de seguimientos a los objetivos de desarrollo sostenible se han generado acuerdos regionales y menciono este consenso de Montevideo que se suscribió en agosto de 2013 pero que ha recibido seguimiento de suscripciones y ratificaciones posteriores porque es uno de los planes y programas de seguimiento de los consensos más amplios más integrales y con una mayor perspectiva de géneros aquí podemos ver los temas que se los temas y que han implicado compromisos a partir de estos consensos hay un seguimiento y una plataforma también internacional donde se da seguimiento a los indicadores de acuerdo a los diferentes países y aquí presento algunos en los que voy a profundizar la mortalidad materna en México estamos por debajo del objetivo nacional que es menos de 70 por 100.000 nacimientos pero vemos también que ha habido un estancamiento y en esta gráfica no podemos ver más en detalle el pico de mortalidad materna que se dio entre el 2020 y el 2021 debido al COVID en términos de mortalidad neonatal aparentemente hay un descenso constante no tan rápido como desearíamos pero que ya nos permite ubicarnos por debajo del objetivo internacional y también otro indicador al cual nos hemos comprometido como país en general es la necesidad satisfecha en planificación familiar a través de métodos anticonceptivos modernos estas gráficas son un poco para decir que no vamos no todo está mal pero vamos a ver un poco más en detalle dónde están los retos aquí voy a hacer un rapidísimo panorama retomando un poco lo que la doctora de río ha presentado pero contándole que yo estuve buscando el impacto de la cuando hablamos de salud en realidad estamos midiendo a nivel internacional indicadores de morbi y mortalidad es difícil es difícil de salud es difícil medir la salud y nos resulta mucho más fácil medir la enfermedad este es uno de los últimos reportes del Lancet sobre la carga global de enfermedad en diferentes países y les subrayo las conclusiones porque tienen que ver con mi búsqueda y con nuestro tema las conclusiones el artículo extremadamente interesante subraya cómo han cambiado la carga de las enfermedades en los años y hace un análisis muy interesante por grupo de edad y concluye que es importante identificar y medir las diferentes causas las principales causas de enfermedad y morbilidad global burden of disease en general a través diferenciándolo sustancialmente en los grupos de edad en los ciclos de vida pero no habla en las conclusiones de muy importante artículo de entre los sexos y aquí les voy a hacer un panorama háganle cuenta que es una un un video son los permíteme que no son los las diferentes cargas de enfermedades en hombres por grupo de edad en por diferentes grupos de edad y en mujeres y podemos ver cómo se modifican las causas por sexo género y por grupo de edad estoy yendo muy rápidamente porque solamente quiero presentar visualizar cómo es la evidencia de estas diferentes cargas de mortalidad por sexo por edad me voy a enfocar ahorita era sólo un panorama general y que subraya la importancia de que midamos para visibilizar la salud visibilizar las necesidades en salud y medir los progresos los avances y los retos la importancia de desglosar siempre por lo menos por sexo creo que al final podríamos dejar una pregunta pendiente sobre cómo introducir la categoría de género en la medición de la salud y de la enfermedad pero ahorita me voy a enfocar como les decía algunos de estos los dos principales indicadores en salud sexual y reproductiva materna y neonatal la morbimortalidad materna esta es también parte de un análisis del último del último publicación de Lancet donde analiza las causas maternas analizando midiendo las complicaciones fatales y no fatales de embarazo parto perperio a través mide la prevalencia la incidencia muertes y dailies número de días de vida salud números de años saludables de vida saludables perdidas las causas maternas siguen siendo responsables de casi 200.000 muertes de mujeres entre los 10 y los 54 años esto fue para 2019 con una disminución del 35% desde 1990 pero también causa de 112 millones de complicaciones con una disminución apenas del 8 o 9% aquí se miden como y se definen como muertes maternas causas obstétricas directas o indirectas hasta un año después del embarazo en México todavía estamos midiendo les recuerdo que estamos midiendo la muerte materna hasta los 40 días del perperio lo que evidentemente subestima la carga del embarazo parte del perperio en las mujeres de acuerdo a esta última publicación hay una distribución global de causas maternas que podemos ver representada aquí insisto de causas fatales y no fatales donde podemos ver que sigue prevaleciendo la hemorragia la sepsi enfermedades hipertensivas del embarazo problemas del abstracted labor embarazo tópico aborto sigue siendo como podemos ver aquí sigue representando una de los grandes de las principales causas single cause de morbid mortalidad materna sin embargo esta gráfica representa la distribución global y si entramos en detalles de distribución de causas y ahorita veremos algunas de las mismas tasas de morbid mortalidad materna por niveles socioeconómicos estas distribuciones siguen siendo siguen diferenciándose de manera muy importante perdóneme que no puedo ver el título por las esta es la muertes la tasa de muerte materna por cien mil por niveles de desarrollos y podemos ver como las enormes brechas entre países hay un promedio local global pero hay enormes brechas entre países de muy bajo desarrollo y países de muy alto desarrollo y lo mismo podemos encontrar si analizamos las morbilidades y encontramos seguimos encontrando estas brechas enormes aun cuando podemos ver que en el tiempo las brechas se han reducido parcialmente al buscar estos datos me permití buscar también datos los anteriores cubren a mujeres en edad reproductiva y me puse a buscar datos sobre mujeres bueno niñas y adolescentes desafortunadamente la análisis de la de esta global burden of disease no me da de 10 a 15 de 15 a 19 que serían las edades que deberíamos utilizar para analizar estas causas de muertes pero vean ustedes aun en analizando el grupo de edades 5 a 14 años como encontramos muertes maternas por 100.000 cambian los indicadores aquí pero seguimos encontrando muertes maternas por 100.000 y esta enorme brecha entre niveles de desarrollo voy a insistir un poco en estas diferencias porque mis conclusiones son que el sexo y el género están cruzados lo que ahorita llamamos por interseccionalidad donde contribuyen muchos otros factores y por supuesto los más importantes de ellos el nivel de desarrollo de los países de las comunidades donde vivimos lo mismo encontramos en términos de morbilidad en este grupo de edad que uno sospecharía que no estaría tocado todavía por estas causas maternas si analizamos los datos en México estas son las muertes México tiene la posibilidad de aportar datos subnacionales hay algunos países que aportan datos subnacionales a esta base de datos de Global and Barter of Disease y podemos observar aquí en general una disminución de las muertes de la tasa de morbilidad materna y también una disminución de la morbilidad materna en general bueno las aportaciones globales de muertes y complicaciones estamos hablando de mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años pero si yo analizo en niñas de 5 a 14 años pueden ver ustedes como tenemos muertes y morbilidades específicamente en algunas entidades federativas aquí son muertes y la anterior me expresaba la suma de las morbilidades y de las fatalidades en un grupo de edad insisto que no debería ser influenciado por estas por estas causas por estas causas de morbilidad en un análisis reciente que habíamos hecho que hicimos no lo hemos actualizado pero estamos en esa fase esta es la contribución global de las causas maternas incluyendo por aborto a las muertes de mujeres lo que corresponde en cifra digamos globalmente para que nos hagamos una idea de lo que estamos hemos perdido en estos años a 100 chumbos cargados de mujeres embarazadas pariendo o abortando de ellas 192 muertes en niñas y 4283 muertes en adolescentes otra vez el dato sociodemográfico los determinantes sociales este es un análisis que les presento como un ejemplo si analizamos las muertes por aborto por derecha viencia en este rango de años tampoco lo hemos actualizado pero espero que podamos presentar datos más recientes muy pronto podemos ver como la mortalidad por aborto específicamente se concentra en mujeres de bajo nivel socioeconómico aquí podemos digamos matizarlas como sin derecha viencia o en ese entonces con seguro popular el segundo indicador el segundo fenómeno que les quiero de los que les quiero hablar es el tema de la fecundidad de adolescentes en números duros cada año nacen aproximadamente 400 mil hijos hijas de madres de 15 a 19 años y aproximadamente 10 mil de madres menores de 15 años este es un fenómeno que encontramos en toda la región hay se estiman alrededor de poco más de 2 millones de embarazos en adolescentes de 15 a 19 y casi 900 mil abortos y con una una de las características negativas de esta de este fenómeno en nuestra región es el hecho de que no hemos logrado bajarla de manera significativa y por otro lado que la tasa de fecundidad muy temprana entre menores de 15 años ha aumentado en México esta es una elaboración propia que hice a partir de los datos de CONAPO como se ha comportado la fecundidad adolescentes promedio en la línea roja central la fecundidad adolescente de la entidad federativa que la presenta más alta Chiapas y la fecundidad de la ciudad de México podemos ver que se han reducido las brechas y que han ido bajando pero que la velocidad del cambio se ha estancado mucho y especialmente en la ciudad de México en las últimas décadas esta es la tasa de fecundidad por entidad federativa y comparativa entre 2015 y 2020 y aquí es para enseñarles que no no ha bajado de manera uniforme en todas las entidades federativas y además que las tasas más altas que encontramos en el país no se concentra solo en los estados del sur sureste los más pobres de la república otro fenómeno que quiero subrayar es que la fecundidad adolescente no se presenta solo es decir tenemos adolescente que están pariendo un segundo tercero y cuarto hijo aquí lo vemos en números de nacimientos por grupos de edad y por paridad tenemos casi 8000 adolescentes de 15 19 años que tienen 3, 4 o 5 y más hijos y el fenómeno más trágico diría yo que el indicador más trágico de las desigualdades de género sexo por determinantes sociales por violencia son los nacimientos en niñas menores de 15 años insisto entre 9000 10.000 nacimientos por años así es como vemos la distribución en los años los últimos años son datos oficiales de CONAPO y además y por insistencia de la sociedad civil y de la academia hemos podido bueno CONAPO ha podido analizar a partir de los registros civiles la edad de los progenitores porque el embarazo adolescente parece que sólo hablamos de madres adolescentes que se han embarazado por obra del Espíritu Santo hay hombres adultos que la mayoría de ellos llevan un diferencial de edad con estas niñas adolescentes que forzaron a ser madre la última encuesta de Elena que mide el embarazo no planeado y no deseado nos dice que entre embarazadas todas las mujeres alguna vez embarazada un poco más de tres de una de cada tres expresaba que su último embarazo había sido no planeado no deseado pero una de cada dos entre adolescentes y también aquí queda la pregunta de cómo cómo y por qué la otra mitad de estas adolescentes refieren a haber tenido un embarazo planeado y aquí una reflexión ustedes saben conocen mis pasiones yo siempre me pregunto y es sugerido que este sea un indicador de seguimiento de este fenómeno cómo es posible que tengamos entre nueve y diez mil nacimientos por año en este grupo de edad y solamente trescientos trescientos cincuenta abortos terapéuticos por año en general en todas las mujeres un otro fenómeno voy a ir un poco más rápido otro fenómeno que se vincula con la fecundidad adolescente es el matrimonio en la unión temprana este es un mapa reciente que nos presenta CEPAL que además de dar seguimiento a las uniones refiere documenta que la mayoría de estas mujeres que contrajeron o que se unieron o se casaron durante la niñez dieron a luz antes de cumplir los dieciocho años ocho de cada diez lo hicieron antes de cumplir veinte años y pueden ver aquí en este mapa que hay entidades de la continente que tienen una tasa de matrimonio reuniones tempranas mayor de treinta por cien lo que les comentaba al inicio evidentemente la salud y la enfermedad de las mujeres está afectada no solo por su sexo y género sexo biología y género roles sociales a las cuales a los cuales nos adecuamos durante nuestra vida sino que también está cruzada por toda una serie de lo que se llama interseccionalidad toda una serie de otros determinantes los clásicos determinantes sociales pero también determinantes culturales legales normativos etcétera esto como un concepto clásico de salud pública les quiero mencionar que CONAPO muy recientemente publicó un cuadernillo sobre el matrimonio de las uniones tempranas acompañado en dos los datos duros con dibujos de niñas y adolescentes de todo el país y algunos de estos dibujos como este que presento aquí creo que hablan más de cualquier gráfica de cualquier palabra también recuerdo a los que nos están oyendo que en todos los casos de embarazo resultados de una violación incluyendo la violación equiparada la unión forzada y que se asume no consensuada en niñas menores no menores de edad pero menores de ciertas edades en todos estos casos las víctimas de violación tienen el derecho de solicitar un embarazo una interrupción voluntaria del embarazo según la norma cero cuarenta y seis aquí está Aurora que fue una de las grandes impulsora de esta norma y según los códigos penales de todas las entidades federativas y esto aplica sin límites de edad gestacional y insisto en los casos de violación equiparada me gustaría presentarle algunos datos muy rápidos de cómo la vulnerabilidad de las mujeres en estos temas ha sido ulteriormente agravada por el impacto del COVID por la reducción de la oferta de servicios que se ha documentado en varios países de la región por la reducción de oferta de servicios en áreas específicas en consejería en salud sexual y reproductiva en planificación familiar en posibilidad de identificar de detectar el VIH en mujeres en general pero también mujeres hombres en general adolescentes y también en mujeres embarazadas para VIH y sífilis se ha observado este fenómeno en toda la región y en otros países del mundo una disminución importante de los servicios de interrupción del embarazo y un aumento y muy importante de la mortalidad materna no he tenido tiempo de insertar aquí las gráficas las estadísticas nacionales pero podemos observar en términos generales que la tasa de mortalidad materna en México entre 20 y 21 presentó un retroceso de casi 10 años de por lo menos 10 años sobre lo que habíamos logrado una observación en general se estimaba cuando inició la pandemia que se hubiéramos que hubiéramos observado un aumento de la natalidad importante por la disminución de estos servicios en realidad se ha observado una disminución de tasa de la natalidad durante la pandemia también en México estos son datos recientísimos de NEGI vean ustedes cómo disminuyeron el número de nacimiento y también cómo disminuyeron los nacimientos entre adolescentes bueno no esta no es medición de nacimiento el porcentaje de nacimientos en adolescentes menores de 20 años sin embargo vemos en ambas gráficas cómo se observa un repunte y todas las previsiones nos dice que vamos a regresar a los niveles anteriores quiero comentar aquí que efectivamente se ha observado la disminución de nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años pero aparentemente los datos preliminares sobre nacimientos en niñas menores de 15 años de 10 a 14 no disminuyeron que nos dicen estos números que las adolescentes mayores no se embarazaron porque no pudieron salir de su casa y las niñas se embarazaron porque se quedaron en casas víctimas de violencia doméstica hay otro fenómeno muy trágico que se ha ocasionado por el COVID que la tasa de orfandad causada por la muerte de padres madres y familiares y cuidadores directos creo que es un fenómeno que vamos a sufrir todos como países y dos datos más sobre el tema de la participación de lo que implicó el COVID en tema de participación laboral y como tasa de participación laboral femenina y como implicó un aumento de la desocupación en general pero con se amplió la brecha de sexo entre hombres y mujeres es decir las mujeres fueron penalizadas por esta pandemia y aquí retomo esta vinculación entre lo que es la salud y la enfermedad de las mujeres también en el tema reproductivo en el trabajo reproductivo vinculado con el trabajo productivo las mujeres en general a participaciones laborales se caracterizan por segregaciones vertical es decir ubicación en ocupaciones no remunerada y horizontal es decir concentradas en determinados sectores y ocupaciones tradicionalmente subvalorado como sectores feminizados como el comercio la industria manufacturera el turismo y sobre todo el trabajo doméstico remunerado así como las tareas de cuidado no remunerado y aquí insisto la importancia de los determinantes sociales de la salud y la interseccionalidad con el sexo y género termino aquí sé que ha sido un panorama muy rápido demasiado rápido probablemente y quedan muchas cosas por decir pero espero que a través de los comentarios de las preguntas podamos completar estas reflexiones muchísimas gracias muchas gracias bueno primero que nada muchas gracias por la invitación a la sociedad mexicana de salud pública especialmente a maestra Carla y a la licenciada Mariana Paniagua por organizar este evento y moderar este evento tan importante bueno yo soy Aleli Calderón estoy representando en esta en esta ponencia al capítulo mexicano de Women in Global Health que somos bueno también en español somos mexicanas o mujeres mexicanas en salud global un capítulo reciente que ahorita vamos a platicar un poquito más y vamos a presentar trabajando en la base con poca representación en la toma de decisiones así que vamos a hablar sobre el panorama de las mujeres en salud en México durante toda la presentación van a ver que hay algunos códigos QR como esto desde su celular pueden abrir la cámara y pueden escanear estos códigos en cualquier momento especialmente cuando esté presentando alguna gráfica o información que consideren interesante pueden acceder a los recursos a las fuentes en cualquier momento primero quiero hablar un poquito sobre qué es Women in Global Health es una organización internacional establecida en 2015 por sus siglas es WGH que significa Mujeres en Salud Global fue fundada con los valores de ser un movimiento trabaja con otras organizaciones de salud global para incentivar agentes de acción dentro de gobierno sociedad civil fundaciones academia y asociaciones profesionales junto con el sector privado para lograr el objetivo más importante de esta organización es el liderazgo en salud global bueno a través de la igualdad de género es una organización fundada y compuesta por voluntarias y voluntarios de todo el mundo igualmente en el capítulo mexicano estamos en todo el mundo en este mapa lo que podemos observar es todos los lugares donde hay capítulos actualmente y bueno aquí está aquí está México y bueno algunos otros capítulos también en América Latina en México iniciamos la formación del capítulo en 2019 actualmente pues ya somos un capítulo ya construido que estamos pues en un proceso inicial todavía somos un grupo diverso de profesionales de la salud promovemos la equidad de género en la gobernanza de la salud pública en México mediante la formación de liderazgos y el fortalecimiento de capacidades desde una perspectiva de derechos e interseccional en lo que podemos ver aquí a la derecha es un mapa de donde tenemos este representación de líderes y asesoras del capítulo algunas pueden ver que se encuentran también fuera fuera del país pero este pues toda una visión desde desde México somos las que las que ven aquí en esta foto somos 24 líderes y asesoras con un rango de edad de 24 a 70 años representando más de la mitad de los estados del país y diversos sectores como lo podemos ver aquí la mayoría participan en alguna asociación civil organización no gubernamental una proporción también muy grande trabajamos desde la academia otras trabajan desde el sector público gubernamental pero también tenemos estudiantes y representantes del sector privado somos médicas psicólogas trabajadoras comunitarias internacionalistas enfermeras abogadas y economistas entre otras perfiles profesionales que tenemos pues el mismo objetivo que es mejorar la visibilidad y la participación de las mujeres en la toma de liderazgos en salud en el país durante esta presentación voy a presentar bueno voy a considerar estas tres estas tres referencias no son las únicas de las que voy a hablar pero son tres artículos bueno tres documentos este es un reporte estos dos son artículos que considero que son como la pieza más importante de lo que vamos a hablar en esta presentación bueno vamos a comenzar porque es relevante el liderazgo de las mujeres en salud pues primero porque somos la mitad de la población mundial y nacional porque necesitamos tener una perspectiva integral de los problemas de salud y esto se puede lograr a través de una participación más equitativa que es un derecho laboral y es un tema también de justicia social y también porque es una prioridad en la agenda internacional que la hemos visto en los objetivos de desarrollo sostenible que mencionó brevemente la doctora rafael al inicio de su de su presentación bueno especialmente el objetivo número 5 que trata sobre la igualdad de género también los sistemas de salud serían más fuertes cuando las mujeres van a se harán más fuertes cuando las mujeres tengamos igualdad de oportunidad en diseñar planes políticas y sistemas de salud y pues esto refleja el logro de condiciones equitativas en diferentes aspectos económicos en el sistema de cuidado oportunidades de profesionalización el espacio laboral libre de hostigamiento y acoso laboral entre otras condiciones que pueden mejorar la participación de las mujeres en esta gráfica lo que estamos viendo es la proporción de de mujeres en diferentes sectores a ver si vemos por aquí estos están estamos viéndolo por regiones estos son pues estados de medio oriente este es el promedio mundial y aquí estamos nosotros en las américas bueno en américa lo que vemos en el color más claro es la proporción de mujeres empleadas en todos los sectores y lo que vemos en el color rojo es la proporción de mujeres empleadas en el sector de social y de salud entonces lo que vemos transversal a todas las regiones del mundo es que en el área de la salud habemos proporcionalmente más mujeres que en el conjunto de todas las demás este de todas las demás sectores de trabajo también es importante mencionar que 69% de las organizaciones en salud son dirigidas por hombres 80% de los consejos directivos son hombres y solamente 20% de las organizaciones de salud global tienen paridad de género en sus consejos directivos y 25% en sus cargos gerenciales lo podemos ver muy claramente en esta gráfica de la derecha podemos ver que en la base de esto pues lo podríamos mentalizar como una pirámide el 90% de los trabajadores de salud de largo plazo 90% son mujeres mientras que 500% de los gerentes de organizaciones de salud solamente 3.7% de este grupo está representado por mujeres o sea mientras más alto sea la posición de liderazgo menos participación femenina vamos a observar este es un patrón global pero también lo vamos a ver en el caso de México y esto pues se debe a muchos factores individuales organizacionales y sociales que limitan la participación de las mujeres y segregan esta participación voy a reiterar algunas cuestiones que mencionaron las colegas bueno los estereotipos de género y las normas sociales el deber ser de las mujeres nos atraviesa en todas las profesiones incluidas las profesiones relacionadas con la salud el balance del trabajo vida personal que choca con los horarios de trabajo hace que una proporción mayor de mujeres venda a tener trabajos de medio tiempo para poder tener la flexibilidad para cumplir con otros otros roles fuera de lo profesional al mismo tiempo también tenemos la falta de políticas institucionales que pueden no estar apoyando condiciones de trabajo más equitativas o políticas pues enfocadas en el apoyo a las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres especialmente enfocadas en la maternidad y la paternidad y finalmente tenemos a la discriminación como un factor muy importante en esta limitación específicamente para uno de estos factores importantes que es el hostigamiento y la violencia o acoso sexual en el lugar de trabajo tenemos tres puntos muy muy importantes que van a pues van a promover el hostigamiento pero también indirectamente van a limitar la participación de las mujeres en estas posiciones de liderazgo el primero es una estructura jerárquica rígida que estamos hablando de una organización vertical el segundo es un entorno laboral dominado por la masculinidad donde todo el estilo de liderazgo y de trabajo siempre está enfocado a un solo patrón una sola forma de hacer las cosas y un clima laboral que tolera las transgresiones especialmente cuando son cometidas por personas que tienen un nivel jerárquico más alto y bueno todas estas características las vemos constantemente en la práctica médica y bueno en general en hospitales y en el área de la salud en comparación con otros sectores las personas que trabajan en el sector salud reportan ser víctimas de uno de los niveles más altos de violencia y acoso sexual y esto lo podemos rectificar específicamente con la carrera de medicina que las y los estudiantes de medicina tienen 220% más probabilidad que los estudiantes de otras disciplinas de sufrir acoso sexual por parte del profesorado y el personal pero bueno vamos a aterrizar como estamos en México la Secretaría de Salud en México se estableció desde 1943 en 69 años solo hemos tenido una Secretaría de Salud el IMSS que es una de las instituciones más importantes en México y en la región la cual brinda atención a más de 50 millones de personas de personas nunca ha tenido una directora general el Issste responsable de atender alrededor de 9 millones de mexicanas y mexicanos en 64 años solo ha tenido una directora general que terminó su gestión hace más de dos décadas y bueno en esta gráfica de la derecha lo que estamos viendo son los institutos nacionales de salud la parte central de este gráfico es el nivel más alto de liderazgo y la parte más periférica de este gráfico nos está mostrando los jefes de departamento vemos que a cierto nivel de liderazgo podemos observar cierta paridad de género por supuesto que lo rosa lo rosa son las mujeres y lo azul los hombres bueno así viene el gráfico en esta publicación que pueden acceder a la publicación lo que estamos observando aquí es que mientras la posición de liderazgo sea más alta menos mujeres van a estar ocupando estos puestos vemos que aquí solo una uno de los institutos nacionales de salud tiene está dirigido por una mujer mientras el resto está dirigido por hombres esta es una publicación muy interesante que les les recomiendo es este sobre la paridad de género en la administración de posiciones de liderazgo en los institutos nacionales de salud una publicación que salió recientemente bueno en el 2000 en el 2020 y el resto de la información también es de una publicación sobre la feminización de la medicina en América Latina donde pues varias compañeras de mujeres en salud global pudimos colaborar más datos de México tenemos la academia nacional de medicina tardó 93 años en aceptar a la primera mujer miembra y 100 años para la segunda miembra en 159 años solo ha tenido una presidenta en 2019 y actualmente 80% de sus hombres digo 80% de sus de sus miembros son hombres en los bueno hablando sobre las instituciones de de educación superior del 15 del 10 al 15% son dirigidas por mujeres 25% de las escuelas de medicina son dirigidas por mujeres y vemos que hasta 1982 tuvimos la primera rectora mujer de una universidad en México que fue la universidad méxico-americana del norte en 1982 quiero utilizar de ejemplo un poquito a la UNAM voy a retomar la UNAM un poco más adelante en 190 años que es la escuela más la universidad más importante en México y una de las más importantes en América Latina nunca ha tenido una rectora también desde la iniciativa privada bueno desde pues sí desde la iniciativa privada entre las 28 farmacéuticas más grandes de México solo tenemos a dos que son presididas por mujeres mientras que el 60% del personal de salud son mujeres y solo un tercio de los investigadores en salud en el sistema nacional de investigadores son mujeres aun cuando la mayor parte de las investigadoras son mujeres y regresando a la base de donde viene todo nuestro personal de salud las carreras más icónicas del área de la salud medicina odontología psicología trabajo social y enfermería hasta el 2018 vemos la proporción de hombres y mujeres o sea la cantidad de mujeres que están egresando y que están trabajando y se están uniendo al servicio de salud es mucho más grande y demasiada la desproporción que hay entre las trabajadoras y las estudiantes y quienes están tomando decisiones por todo este grupo de estudiantes y trabajadores específicamente para las y los estudiantes de medicina la asociación mexicana de médicos de información con médicos en formación nosotros realizaron una encuesta en alrededor de dos mil quinientos estudiantes y de estudiantes de medicina en 31 estados y lo que podemos ver es que casi 40% más de 40% de ellos de ellas y de ellos reportaron acoso sexual durante su formación y un 37% reportaron confianza en la universidad o cargo clínico para resolver este acoso entonces lo que estamos viendo es que está muy presente pero no hay mecanismos de confianza que estén apoyando a estos estudiantes para resolverlo ni a estudiantes ni a trabajadores pero ¿qué sí hemos hecho? ¿qué sí hemos hecho en este sentido? o sea no todos son no todos son malas noticias en 2019 se estableció bueno primero en 2018 por primera vez en la historia tuvimos un gobierno tuvimos un gobierno federal cámaras de diputados y senadores con paridad de género sin embargo con el paso del tiempo el gobierno federal ha ido perdiendo esta paridad al no tener un mecanismo de monitoreo también en 2019 se estableció la reforma nacional paridad en todo la cual estableció paridad de género obligatoria para todas las candidaturas a nivel local estatal y nacional México es uno de los pocos países a nivel mundial con políticos de paridad de género a este nivel lo cual nos llevó que en años recientes no actualmente tenemos a siete gobernadoras de los de los 32 estados y 11 secretarias de salud estatales también de los 32 estados también recientemente fue el bueno hace un par de años fue el foro generación igualdad que fue sede México y Francia en este en este foro México al igual que de algunos otros países firmó un acuerdo entre mujeres en salud global y la secretaría de salud con estos cuatro puntos estos cuatro puntos es lo que mujeres en salud global busca promover en los diferentes gobiernos en todas las regiones es aumentar la proporción de mujeres en puestos de liderazgo reconocer el trabajo de cuidados no remunerados proteger a las mujeres contra el acoso y la violencia y garantizar condiciones de trabajo seguras para las y los trabajadores de estos cuatro puntos tres tres de ellos fueron fueron reconocidos de una manera fueron firmados en un acuerdo más específico con la secretaría de salud de la cual salió una política pública para prevenir el hostigamiento y el acoso sexual en el sistema de salud consta de estrategias que se basa en el enfoque inclusivo integrado el convenio de el convenio 190 de la organización internacional del trabajo ratificado por el gobierno de méxico incluye una visión sobre modificar el liderazgo en el sector salud a través de un enfoque preventivo como el de la salud pública con una visión de interseccionalidad utilizando la metodología de testigo proactivo el problema aquí fue que bueno este esta política pública no se ha llevado a la práctica como fue planeada aún actualmente tenemos una bueno los desafíos de estos de estos avances es que a pesar de que se ha avanzado en este sentido faltan sistemas de monitoreo de paridad de género en salud a todos los niveles nacional estatal local falta un seguimiento y rendición de cuentas de los acuerdos específicamente de los acuerdos firmados en el foro generación igualdad necesitamos saber qué es lo que ha pasado y bueno promover que se cumplan con estos acuerdos también hay una insuficiente implementación de políticas de prevención contra el hostigamiento violencia de género y discriminación de género en universidades hospitales y academia por eso menciono insuficiente implementación porque aunque tenemos las bases para desarrollar una una política en bueno al menos desde la secretaría de salud hay una insuficiente implementación en esta y en otras en otras áreas de la salud también tenemos una insuficiente formación en liderazgos horizontales no violentos con perspectiva de género antes se hablaba de liderazgos femeninos y masculinos nosotras preferimos enfocarnos más en el tipo de liderazgo porque tanto hombres como mujeres podemos ejercer liderazgos violentos y verticales y tanto hombres y mujeres podemos tener liderazgos horizontales no violentos y con perspectiva de género y eso es lo que nosotros queremos promover otro de los desafíos es que muchas veces la paridad se convierte en una simulación y pueden participar mujeres como una cuota política sin una inclusión real de ellas en las agendas públicas y finalmente pues hay una insuficiente hay insuficientes políticas institucionales con perspectiva de género sensibles al balance de la vida personal y trabajo de mujeres y hombres y bueno ¿qué podemos hacer? Desde Women in Global Health México tenemos dos áreas principales que queremos desarrollar como estrategias de incidencia que son el fortalecer las estrategias para prevenir y atender el hostigamiento y acoso laboral y promover estrategias para el monitoreo de la paridad de género en el liderazgo de salud en México por ejemplo el establecimiento de un observatorio para visibilizar estas diferencias y las interseccionalidades del personal de salud en diferentes áreas también el impulsar mecanismos de mentorías nos puede ayudar a fortalecer estos liderazgos emergentes y mantenerlos en el camino a que alcancen su máximo potencial promover los liderazgos horizontales no violentos con perspectiva de género a través de capacitaciones por ejemplo es algo que la sociedad mexicana de salud pública podría apoyar también visibilizar y documentar la relevancia de los liderazgos de mujeres en documentos ponencias y políticas institucionales como lo que estamos haciendo justo en este momento en este webinar y abogar por la rendición de cuentas sobre acuerdos firmados específicamente por la Secretaría de salud para reducir la brecha de género y agregar hasta 6 billones de dólares a la economía global los países deben de eliminar sesgos de género e inequidades para las mujeres trabajadoras de salud y bueno si quieren saber más de nosotras aquí está nuestra página dentro de la página de Mujeres en Salud Global y nos pueden seguir en Facebook LinkedIn y aquí está bajo nuestro correo electrónico muchas gracias